Música Hola amigos de Animal, yo soy Jesús Carranza y en esta ocasión acudimos a la tienda de reptiles y exóticos de Hermosillo para conocer un poco más sobre el león africano. Acompáñanos. Música Este ejemplar es Lander, tiene 6 meses, lo tenemos desde que tenía 26 días de nacido. Música Viene siendo el segundo felino más grande del mundo, después del tigre, pues es un animal de talla grande. El hábitat es de África, de las sabanas. Un león africano llega a alcanzar hasta los 30 años en cautiverio. En vida salvaje, pues depende mucho del clima, depende mucho de la alimentación, hay muchos factores que pueden involucrar la vida promedio. ¿Y el león africano a qué se alimenta? Es de carne, pollo, vísceras, corazón, músculos. Mucha gente piensa que es una alimentación solamente de tirarle pollo y carne, pero no, sí tiene su chiste porque ocupa nutrientes, ocupa grasa, ocupa otros factores. Mucha gente piensa que son malas mascotas por el simple hecho de que ven mucho la tele, que son salvajes y lo que tú quieras, pero si tú tienes un ejemplar como este y lo tienes desde pequeño, quieras o no, sí se crea un vínculo, sí se crea una costumbre. Nadie le va a quitar eso, sí, por el tamaño, quieras o no, es como decir, te estás jugando con un gran danés, por el tamaño, quieras o no, te empuja y eso es lo que te puede causar una lesión. Es igual con estos tipos de animales, por el tamaño nomás y el peso. ¿Qué cuidados requieren? Dependiendo de la edad, de pequeño sí se ocupa mucho cuidado ya que toman leche especial, tienen que comer cada cuatro horas y ya como el rumbo va creciendo, empiezan a comer un kilo de carne al día, se la va separando por horas y luego va creciendo, total así, aumentando la dosis de un kilo y medio, dos kilos. Hasta llegar a adulto, más o menos eso se llega a adulto como al año y medio de edad, dos años, que es cuando empiezan a comer seis kilos más o menos diarios. Sí, ocupas un permiso dado por Semarnat y Profepa, que ese documento avala su leal procedencia, diciendo que el ejemplar nació en cautiverio y que los padres de ese mismo ejemplar también son nacidos en cautiverio. De pequeño sí es recomendable, por los cuidados que le tienes que dar sí es recomendable tenerlo dentro de tu casa para poderle darle los cuidados necesarios. Ya de grande sí ocupa un espacio más grande, aproximadamente son como 120 metros cuadrados ya de adulto. Un león africano, cachorro, puede convivir con otros animales. Sí, sí, de hecho el león africano que tenemos juega mucho con perros, de hecho. Se pone a jugar o nomás los empuja y eso, conviene muy bien. Esto fue todo por hoy en Animalia. Yo soy Jesús Carranza y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.